Presentamos, ¿Me entendiste? con Isael Ramírez ¿Cómo se comporta un semental? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar de un semental ¡Ay, qué rico! Quedó muy buena, Ricardo ¡Hola, Pa! ¡Hola, Pa! ¿Cómo están todos? ¡Llegó Pa Nino! ¡Llegó Pa Nino! Oiga, Katherine Ese personaje que hace usted, ¿Cómo se ríe Levinia? ¿Cuál? Con este personaje esta, la que cuenta chiste Ah, Candy De Candy ¿Cómo se ríe Levinia? ¿En serio? Y a Zeneida lo que le gusta es el otro, el de la señora que le cambia las palabras ¡Maruja! ¡Maruja! Ahí estaban hablando el domingo Estábamos hablando ahí de que qué bueno esos dos personas ¡Un aplauso! ¡Llegó Pa Nino! ¡Muera! 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 Cuando usted hace esa voz de Alberto Caños, no te pica la garganta No, pues ya no la hago, ese tiempo no la hago Viera que yo estaba intentando hacer, ¿Cómo? ¿Cómo más o menos es? No, 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 es que no Gustavo, trate de hacer usted, ¿Cómo es? ¡Muera! 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 A lose a la huella o no, y llega a almorzar y uno le dice... ¡issé! ¡El rouge! ¡Ya vas a estar de mal humor! ¿Por qué? ¡Porque usted se atrasa! Y después empieza... ¡Pero y bien! ¿Y no ha llegado? ¿Para qué dijo que podía llegar a almorzar? ¡No! ¡No puedo! Y si llego, llego, llego Y si llego. E no hay nada. ¡Pero qué problema es el que usted dice! Si puedo No puedo Si puedo llego Si usted dice si puedo llego Y por donde viene Eso tiene razón Entonces mejor no se puede Porque si usted contesta eso Ya va a estar O el decir voy para tal lado Y le preguntan a uno A donde está Ya le dije Estoy en donde yo le dije que iba a estar Exactamente Llevo en media hora Llevo en media hora Y si no he llegado vuelvo a leer el mensaje Esa es buena estrategia Esa es buena estrategia Entonces son cosas Que a uno lo ponen de mal humor Por ejemplo Andas con hambre Uy Oiga Está como Wisin y Yandel Te pone con hambre y sueño Araja Oiga Eso lo pone a uno de mal humor Totalmente Totalmente Entonces Esa es una cosa Que a uno lo pone mal A usted que lo pone de mal humor Este Gustavo Ya le dije Ya dijo Ya le dije señor Diga pues que uno le dice Mira voy para tal lado Y después le escriben a uno ¿Dónde está? Donde yo le dije que estaba ¿Estoy? Es que Ya le dije ¿Y ya llegó? Le dicen a uno Sí ¿Y todavía está ahí? Aquí estoy Sí Aquí estoy Sí ¿Y va para otro lugar? No aquí me quedo Eso te cambia el estado del humor ¿Qué haces? Muy bien Vamos a ver Vamos a recibir llamadetas Cáteren Reciba la llamadeta Hola, hola Buenas tardes De semental Déjame de semental ¿Sabes qué me pone chiva? ¿Qué? Salir con un grupo de compas Así bien, bien machos todos Que alguno comience con esa vara Con la tocadita de bola Ah Ah, sí No falta uno Siempre hay uno Siempre hay uno Es que siempre hay uno Con guaro Eso mismo La gana, la gana A un beso ¿Entendiste? ¿Qué es eso? A una gota Nalgadita, nalgadita A un beso Otra llamada Vamos a ver Vamos a llamadeta ¿Qué me dice semental? ¿Cómo estás semental? ¿Sabe qué es lo que los tiene a uno? Que uno Por quedar bien con la doña Dice No, claro Tranquilo Yo te acompaño Y a la hora, a la hora A un pedrezo A un compañero Así se da las compras del mercado A ver Es que a veces Hacense el pelo Esas cosas Dos veces Es triste ¿Compañada la que le haga el pelo? Sí Ah Qué pecado Y estar ahí Ah Que le hablen a uno Cuando está viendo el partido Pérdese Eso sí Eso le cambia a uno el estado Una final de la Champions Que no lo dejen ver el partido tranquilo Ahorita que viene el Mundial Oye Otra cosa A veces las damas no entienden Que uno ve películas con los ojos cerrados Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Dice ¿Está dormido? No, estoy viendo la película Yo no dormido ¿Pero para qué me apaga el tele? Porque estaba ¿Está dormido? No, estaba viendo la película Para ver que a uno se brinca partecitas que no le gustan O que ya vio O que ya vio ¿Por qué me da miedo? Porque un cemental Una película la ve Más de diez veces La misma Gracias ¿Cómo cuál? Por unos dólares más Todas las de Rambo Todas las de Van Damme Las de Bruce Lee Todas esas ¿Todas esas? Jackie Chan Jackie Chan Schwarzenegger Schwarzenegger Terminator Steven Seagull Steven Seagull Steven Seagull ¿Entendiste? El otro ese Brad Pitt Ah bueno Ese mismo ¿Entendiste? Chuck Roberts Eso es bueno Vamos a tomar Ahora Llamaetas Ah que bueno Salud Para mi buen amigo Pablo Guzmán Eso me va Oiga Buenas Buenas Ir al mall Los domingos Y que la doña se meta 45 minutos A la tienda Y yo me quedo afuera Cuando sale Estaba viendo aquella Estaba viendo aquella Ocho Estaba viendo Y bueno ¿Es cierto? ¿A eso lo dejaron? Es que Parece que le dejan cámara a uno Pero es cierto Ah No, uno está quieto O lo saludo a uno Y le dice ¿Y esa quién era? ¿Y esa quién era? Ah Te cambia el estado Ah ¿Por qué se pica? ¿Y esa quién? Porque él tiene que saludarlo Una cosa más Vea Que Vea Uno dice Oye Yo le digo a Levenia Voy a ir al baño Ah Ella sabe Que va al baño Ajá Ah Al ratico Pasan Tres segundos Empiezan a ¿Y esa dónde está? Está uno en el baño ¿Entendiste? Claro Y empiezan a buscarlo Empiezan a llamarlo Ah Eso Les cambia el estado a uno Claro Claro ¿Tanto dura en el baño? Sí ¿Yo duro? Yo Uno dura lo que dura La noticia del periódico Ah No bien Vamos a ver a qué Este Llamadita Es que es un buen tema Normal Me gustó Es un bombazo Pero el dos Pero el dos hubiera sido más bomba No, no, no Pero bueno ¿Qué tal si lo hablamos? Aló Cemental ¿Cómo estás Cemental? Todo bien ¿Sabes qué lo inestabiliza uno? ¿Qué? Andar uno en Europa En Francia Que lo estafen Con un jueguito bonito Ah Eso está lindo Es una chiquirra Caer en una estafa de esas Una estafa de esas Ir tan largo ¿Sabes qué le cambia el humor a un Cemental? ¿Qué? Que se le pierdan a uno las llaves del carro Y tiene que salir de la choza ¿Ah? ¿Y dónde las dejé? Y eso era que le duran salir Y le duran Y al final siempre ¿Sabe dónde están? ¿Dónde? Pegadas en el carro Pegadas en el carro Con la bolsa Casi siempre pasa eso ¿Sí o no? ¿Nicho? Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Es algo que Bueno, a mí me Me coleriza Dice Te cambia No, no ¿Sabes qué? No, no No encontrar No encontrar Las cosas Donde las había dejado Ah, sí Ah, sí Es cierto Es que cada quien conoce su desorden Sí Exactamente Exactamente Hay cosas que también enojan a las personas que nos siguen a través de redes sociales Don Semental A ver Herfayas, por ejemplo, estar lavando el carro y que le digan que tienen que ir a hacer un mandado justo en ese momento Y Luis de Quesada dice Cada vez que suena Boys, 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 la canción de Sabrina y que lo vuelvan a ver con una cara Cierto Es cierto Ahora la estábamos viendo en Canal 2, ahora la pusieron, ¿verdad? Y yo no sé Y estábamos aquí ¡Qué barbaridad! Vamos con la llamadeta, eh, recibala, este, David Eh, buenas tardes, bienvenido, ¿me entendiste? Buenas Buenas Mira, ¿de quién es? Minuto 38 Minuto 38 de ya Y uno así Y uno ahí en el Betamax, dándole para atrás Poniéndole pausa Betamax Buenas tardes Todo pixeleado ¡Halo! Todo pixeleado, quedaba la pausa No se podía ¡Halo! Hola, buenas Mi Semental ¿Cómo estás, Semental? Estoy bien ¿Sabes qué? A mí me pone pero mal, 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 mal A ver, ¿qué te cambia el humor? Ay, ¿qué me dice la uña? ¿Qué, mami, qué? Ay, estoy cansada Salado Sí, salado Y respetar también Sí, sí, sí Y respetar Vamos con otra llamada Vamos con otra llamadeta Hola Y ahora, hay una gran diferencia Disculpa, Semental Hay una gran diferencia entre Te cambia el humor A que te enoje ¿Entendiste? Ah, el humor es que uno Cuando le cambia el humor Es que uno se siente molesto Pero uno no No es que andan con chicha por todos lados Te cambia uno el humor Tampoco agresión No Para nada ¡Halo! Adelante, Semental Sí Cuéntanos A mí me cambia el humor Cuando la doña me quita la rusa de Guadalupe Eso a mí me gusta verlo también Y ya cuando viene la partecita El del vientecito Donde ya cambió todo Y ya uno no sabe ¿En qué terminó? El desenlace Ah, el desenlace O decisiones 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 Sistemas Es el mismo también Vamos a ver Seguimos Con Los Sementales Que están llamando Son muertos ¡Halo! ¡Halo! Adelante Semental Sí, a ver Oiga, algo que da cólera Es estar viendo un partido de Champions ¿Eh? Que en Chiba Encendido Y que llegue el jefe Y le diga ¡Hale a trabajar! ¡Uy! ¡Qué cólera! Sí, abajo Sí, abajo Que si están en horario No puede decir eso Y mis padres Se van a tiempo sexo Se te cargó a ru La canción de decisiones Tú tomaste Tus decisiones Es cierto Es cierto Oiga, ¿sabe que me cambia mi humor? ¿Qué? Estaba escuchando una pieza Bien buena Joan Sebastián Ah Él le viene A ella que me dice Ponga Alguna de Ricky Martin Ah De Maluma Ah, no Ah, no Y está uno escuchando clásicos La bachata, Manuel Turismo Ah, sí Ah, póngala, póngala, póngala Bad Bunny Bad Bunny Ah Ve Qué bueno Imagínense usted Está uno aquí, señor Escuchando la pieza Un traguito en la mano ahí Ah Oye el carro Ah, oye el carro Oye el carro Y le cambian la pieza a uno ¡No, hombre! O sea, en la mejor parte Te cambia el hombre ¿Sabe que le cambia el...? ¿Sabe el carácter? Que se le vaya el tiempo ya Y que no me otro bloque Exactamente Sí Ah Y que no me reponga el jueves ¡Ahora! Que le vaya bonito a él Me saluda a Fulvio y a Fulvia ¡Claro que sea! ¡Fulvia! 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 ¡Fulvia!